Lectura espiritual para el domingo de la vigésima segunda semana del tiempo ordinario De los sermones de San Agustín, obispo Dichosos nosotros si llevamos a la práctica lo que escuchamos y cantamos, Porque cuando escuchamos es como si sembráramos una semilla Y cuando ponemos en práctica lo que hemos oído es como si esta semilla fructificara Empiezo diciendo esto porque quisiera exhortaros a que no vengáis nunca a la iglesia de manera infructuosa Limitandoos solo a escuchar lo que allí se dice pero sin llevarlo a la práctica Porque como dice el apóstol Estáis salvados por su gracia pues no se debe a las obras para que nadie pueda presumir No ha precedido en efecto de parte nuestra una vida santa Cuyas acciones Dios haya podido admirar diciendo por ello Vayamos al encuentro y premiemos a estos hombres porque la santidad de su vida lo merece A Dios le desagradaba nuestra vida, le desagradaban nuestras obras Le agradaba en cambio lo que Él había realizado en nosotros Por ello en nosotros condenó lo que nosotros habíamos realizado y salvó lo que Él había obrado Nosotros por tanto no éramos buenos Y con todo, Él se compadeció de nosotros y nos envió a su Hijo a fin de que muriera No por los buenos sino por los malos, no por los justos sino por los impíos Dice en efecto la Escritura Cristo murió por los pecadores ¿Y qué se dice a continuación? Apenas habrá quien dé su vida por un justo Quizás por un bienhechor se exponga alguno a perder la vida Es posible en efecto encontrar quizás alguno que se atreva a morir por un bienhechor Pero por un iniquo, por un malhechor, por un pecador ¿Quién querrá entregar su vida a no ser Cristo? Que fue justo hasta tal punto que justificó incluso a los que eran injustos Ninguna obra buena habíamos realizado hermanos míos Todas nuestras acciones eran malas Pero a pesar de ser malas las obras de los hombres La misericordia de Dios no abandonó a los humanos Y Dios envió a su Hijo para que nos rescatara No con oro o plata sino a precio de su sangre La sangre de aquel cordero sin mancha Llevado al matadero por el bien de los corderos manchados Si es que debe decirse simplemente manchados Y no totalmente corrompidos Tal ha sido pues la gracia que hemos recibido Vivamos por tanto dignamente Ayudados por la gracia que hemos recibido Y no hagamos injuria a la grandeza del don Que nos ha sido dado Un médico extraordinario ha venido hasta nosotros Y todos nuestros pecados han sido perdonados Si volvemos a enfermar No solo nos dañaremos a nosotros mismos Sino que seremos además ingratos Para con nuestro médico Sigamos pues las sendas que Él nos indica E imitemos en particular su humildad Aquella humildad por la que Él se rebajó a sí mismo En provecho nuestro Esta senda de humildad Nos la ha enseñado Él Con sus palabras Y para darnos ejemplo Él mismo anduvo por ella Muriendo por nosotros Para poder morir por nosotros Siendo como era inmortal La palabra se hizo carne Y puso su morada entre nosotros Así El que era inmortal Se revistió de mortalidad Se revistió de mortalidad Para poder morir por nosotros Y destruir nuestra muerte Con su muerte Esto fue lo que hizo el Señor Este el don que nos otorgó Siendo grande Se humilló Humillado Quiso morir Habiendo muerto Resucitó Y fue exaltado Para que nosotros No quedáramos abandonados En el abismo Sino que fuéramos Exaltados con Él En la resurrección de los muertos Los que ya desde ahora Hemos resucitado por la fe Y por la confesión de su nombre Nos dio Y nos indicó pues La senda de la humildad Si la seguimos Confesaremos al Señor Y con toda razón Le daremos gracias Diciendo Te damos gracias Oh Dios Te damos gracias Invocando tu nombre